Hola, buenas tardes gente. Hablo aquí, reportando desde mi cuarto. Bueno, quiero hablarles un poquito más de lo que es mi... de lo que viene siendo mi canal. Para iniciar, bueno, como los que ya saben, los que tienen tiempo en él, se llamaba Tecuaukli Cocotona Kikien. Lo hice basándome en nombres en náhuac, porque es una cosa que me gusta, me gusta mi país, me gustan sus nombres, me gusta su cultura. Y basándome en esto, y basándome en que, pues, quería dar a conocer más en el mundo, si llegaba a salir adelante en mi proyecto, pues, de nuestros nombres, así como en algunos países usan sus nombres, este, étnicos para representar su música, me gustaba a mí esa idea. Entonces, bueno, la letra A es mi letra favorita, Tecuaukli significa águila de fuego, Cocotona significa despedazar, y Kikien significa esperanza. O sea, cada una forma parte de mi vida, de cómo hubo una transición en el tiempo en el que fui infante, niña, que empecé a escribir canciones, después en mi tiempo de adolescencia, y la culminación en Kikien, que viene siendo, pues, esperanza, ¿no? Seguir con esa esperanza de lograr tus sueños. Entonces, bueno, quiero contarles principalmente por qué hice este canal, y que entiendan más, bueno, las dinámicas que hay aquí, ¿no? Cuando inicié con mi proyecto, quería que la gente se relacionara con mis canciones, y las pudiera sentir, las pudiera cantar, y realmente me han preguntado por qué todavía no están bajo derecho de autor, ¿no? O no te dan miedo que te las roben, o así. Y, pues, la respuesta es realmente no. O sea, para mí estaría honrada de ir en el camión, ir escuchando al güey que está al lado decir, todos los imbéciles hacemos tonterías. No, o sea, sería algo. O a un güey cantando así, ¿no? Que esté bien contento con su soledad y diga, porque sé que mi destino es la soledad, ¿no? Entonces, bueno, mi principal intención es esa, poderle dejar algo, algún legado a las personas que me ven. Bueno, también es una invitación para que, pues, me apoyen si pueden, si tienen la oportunidad, ya sea, este, pues, donando al canal, o, pues, dándole like, compartiendo. Para mí sería de mucha ayuda, ya que, pues, me motivaría a hacer videos más seguido, a subir los demás proyectos que tengo, mis canciones, y, pues, no dejarlas nada más ahí, ¿no? Y, pues, de antemano agradezco mucho. Como saben ahorita, bueno, los que saben, se me rompió la cuerda de mi violín, y se me rompió la cuerda de mi guitarra, y, pues, ya valió madres. Ahorita, pues, hay que comprarlas, hay que ponerlas, y hay que, pues, invertirle, ¿no? Entonces, pues, les agradecería mucho su apoyo, sus likes, su... que compartan mi visión, que compartan mi canal, y, pues, obviamente estaría yo muy honrada de hacer colaboraciones, de poder, este... no sé, mencionarlos en mi canal, hacerles algún dibujo. Realmente valoro y disfruto mucho de las personas que me apoyan, los que han seguido mi canal. Muchas gracias. Este es un agradecimiento, y, bueno, pues, ya tengo más suscriptores, y, pues, poco a poco voy subiendo. Muchas gracias. Ustedes son parte de mi proyecto, son parte de ese crecimiento, que poco a poco lo han visto, lo han notado, han visto, pues, no sé, o sea, cómo ha mejorado desde mi técnica. No digo que sea la mejor, ¿no? Igual si quieren que les escriba alguna canción, o quieren, este... No sé, por ejemplo, apenas conocí a unos chicos súper buena onda, chidos, así de... los que juegan Fortnite y así, que son de este... de Bogotá, allá, ¿no? y me dicen, no, pues, es que escribe canciones de aquí, mira, está pasando esto. Me mandaron un poquito de la historia y de la situación que ellos están viviendo, y, pues, apoyo gente, apoyo y fuerza para que puedan superar la crisis por la que están pasando. Y igual, o sea, mi intención ahorita es escribirles una canción para que puedan sobresalir y puedan llevar los problemas por los que están pasando con energía, con fuerza y, pues, saber que no están solos. Acá desde la lejanía también, pues, tenemos nuestros problemas. Estamos con ustedes como país solidario, como... con mucho cariño desde aquí, desde México. Igual, o sea, me habían comentado que si alguna vez si llegaba a ser famosa o a pegar mi canal, los iba a olvidar, no. O sea, cada persona que ha tocado mi corazón y que ha dejado palabras de aliento y que me ha impulsado, se queda muy, muy adentro en mi memoria, en mi personalidad y en mi corazón. Y les agradezco de verdad el compartir conmigo todas esas... todas esas cosas. Muchas gracias, espero tengan un excelente día y nos vemos pronto. En cuanto tenga cuerdas, seguimos con el proyecto. Que tengan una bonita mañana. ¡Gracias por ver el video!